¿Qué pasó mi hermano? ¿Hasta ahorita se decidió? Venga, déjenme decirle una cosita Y es que si usted está en este video Es porque está mamado de tomar fotos con su celular Y quiere una cámara de verdad Pues, señoras y señores, si ustedes Están en este caso, déjenme decirles Que ha llegado al video correcto porque les voy a dar la lista De las mejores cámaras para comenzar En la fotografía en este año 2021 Por supuesto, cámaras para principiantes De varias gamas, de varios precios Y espero que encuentren la ideal Para ustedes aquí. Así que no siendo más Comencemos Antes de continuar, quiero hablarles Del patrocinador de este video Skillshare. Y para los que todavía no lo conocen Debo decirles que es una comunidad de aprendizaje En línea, donde millones de personas Se unen diariamente para aprender Sobre temas creativos. Y así llevar Su potencial al máximo nivel Debo decirles que yo en este momento estoy tomando Las lecciones de Daniel y Rachel Fotógrafos de Mango Street Y estoy aprendiendo a hacer fotografías Increíbles de producto Y hasta el momento me encanta porque he aprendido A generar, conceptualizar Y ejecutar mis proyectos fotográficos Y así poder hacer que mis fotografías De producto vayan mucho más allá Y no solo sea una foto de un producto Bonita y ya. Y así como en esta En Skillshare van a encontrar infinidad de lecciones De gente demasiado pro Donde van a poder aprender sobre fotografía Ilustración, diseño web, música, cine Entre muchos más temas En torno al mundo creativo Ahora les voy a hablar de su precio Y es que ustedes estarán pensando Que esto es carísimo Pues debo decirles que no Porque van a poder acceder a una membresía Desde menos de 10 dólares mensuales Se darán cuenta que es súper económico Pero esto no es lo mejor de todo Ya que las primeras mil personas Que hagan clic en el enlace Que está aquí en la descripción del video Tendrán una prueba gratuita De la membresía premium de Skillshare Y así van a poder explorar todo lo que hay Y van a poder potenciar su creatividad Así que ya saben muchachos El link está aquí abajo Y ahora sí continuemos con el video Bueno ahora sí vámonos con la primera cámara Sin antes de hacerles otra pausa Ustedes dirán y sistema así que hace pausas Pero es necesario debo decirles Que estas cámaras de las cuales les voy a hablar No están patrocinando este video Sino que realmente yo se las voy a decir Y se las voy a recomendar Es porque bajo mi experiencia son las mejores Y estas marcas son Sony, Canon y Nikon Paren de contar Si van a empezar en la fotografía No se metan en otras marcas Realmente estas son las que van a tener Mejor soporte técnico Van a tener mejores precios Mayores ópticas En fin Yo lo que les recomiendo Es que se vayan por una cámara de estas Y descarten las otras Por lo menos para empezar Aquí en Colombia Estas son las que tienen mejor asesoría Y servicio técnico Así que por eso las recomiendo Si en su país es diferente Pueden contemplar otras opciones Pero créanme que estas que les voy a decir A continuación Van a ser suficientemente buenas Y las más ganadoras Vámonos con la primera cámara Y esta es la Nikon D3500 Esta bebesota tiene un sensor APS-C De 24.2 megapíxeles Algo que ya se vuelve estándar Y todas las cámaras de las cuales Les voy a hablar el día de hoy Tienen esa cantidad de megapíxeles Y ese mismo formato Vamos a contar con un ISO Que va desde 100 hasta 25600 Pero esto es una opción Que nos da la cámara Yo realmente no recomiendo Que en este tipo de cámaras Lo suban a más de 2000 Ya que el sensor no va a ser tan bueno Con ISOs altos Y vamos a presentar ruido Grano Y una imagen que no se va a ver tan bonita Así que podemos llevarla a 25600 Pero siéndoles sincero No lo subiría a más de 2000 Vamos a tener 11 puntos de enfoque Un disparo continuo de 5 fotogramas por segundo Y acá algo que destaco de esta cámara Es que vamos a tener una batería De 1550 disparos Gran punto positivo para la Nikon D3500 En cuanto a su video Vamos a tener una calidad De 1080 a 60 cuadros por segundo Lo cual nos va a valer Para hacer cámaras lentas No tiene un display abatible Y no tiene entrada de micrófono Por lo cual no la considero Una buena cámara para video Nos va a dar una buena calidad de imagen Si Pero no va a ser una buena cámara Si ustedes están pensando también En iniciarse en el tema del video Tal vez es una cámara más enfocada En fotografía No tanto en video Pero les va a dar una buena opción De calidad de video Si quieren grabar con un audio externo O si van a tener la cámara en un trípode Estoy seguro que van a tener una buena calidad Tampoco su foco es muy rápido Así que en video No la recomendaría Pero bueno En fotografía Me sigue pareciendo excelente En cuanto a su conectividad Vamos a tener Bluetooth Lo cual nos va a permitir conectarla A nuestro celular Y a la aplicación de Nikon Y pues vamos a poderla controlar Desde la aplicación Súper fácil Súper práctico Y es suficiente Es una cámara bastante ligera Pesa 370 gramos Sin el lente Lo cual es muy práctica La vamos a poder llevar a todas partes Y salió en el año 2018 Y vamos a poder adquirir esta cámara Por un módico precio De 450 dólares ¿Hay cámaras más económicas en el mercado? Sí Pero con la calidad de estas Más económicas No van a encontrar Otra cosa que me faltaba decirles Es que al final de este video Voy a decir Cuál de todas estas Es la que yo compraría hoy en día ¿Listo? Así que por fa estén pendientes Y véanse todo el video La siguiente cámara La cual me encanta Me fascina Es la Canon M50 Sí No solo les voy a hablar De cámaras reflex Sino que también Vamos a hablar De camaritas mirrorless Que de hecho Actualmente son mis favoritas Una cámara con un sensor APS-C de 24 megapíxeles Vamos a tener Un ISO Que va desde 100 Hasta 51.200 Y déjenme decirles Que este ISO Es mucho mejor Que el de la cámara anterior Va a responder mejor Así que si ustedes Lo van a subir A más de 2.000 Creanme que van a seguir contando Con una buena calidad De imagen El disparo continuo De esta cámara Va a ser de 10 fotogramas Por segundo Ya vamos viendo la diferencia Y vamos a encontrarnos Con la bobadita De 143 puntos de enfoque Lo cual nos va a asegurar Tener un enfoque más Que perfecto Realmente es muy bueno Es muy rápido Podría mejorar un poco más Que si En su siguiente versión Lo ha mejorado más Pero créanme Que esta cámara Ya tiene un enfoque Excelente Que también les va a servir Para video Y les va a ir muy bien La batería Y esto es una desventaja Solo le dura 240 disparos Pero tiene una opción Que se llama Modo Eco En la cual les va a servir 370 disparos Yo personalmente La he utilizado Y no me ha rendido Estos 370 disparos Sino bastante más Alcancé a hacer Unos 600 disparos Lo cual No es increíble Pero es suficiente Yo les recomendaría Que tuvieran Una batería adicional Y listo Y ahora vamos a hablar De sus características De video Ya que vamos a poder Tener la opción De 4K A 24 cuadros Por segundo Lamentablemente Este 4K Es crop Así que el sensor Se va a recortar Para poder grabar En 4K Pero pues sigue teniendo 4K Y si grabamos En 1080 Vamos a tener 60 cuadros Por segundo En 1080 El enfoque va a funcionar Mucho mejor Que en el 4K Ya que en 4K Se va a perder Unas opciones técnicas Que no creo Que sea necesario Entrar A decirles Pero cuando lo grabamos En 1080 Vamos a tener Un mejor enfoque Va a ser más rápido En esta cámara Si vamos a tener Entrada de micrófono Algo que se les agradece Bastante Y vamos a tener Un display abatible Así que esta cámara Si está pensada Para video Si ustedes no solo Quieren iniciarse En la fotografía Sino también En la videografía Pues esta va a ser Una excelente opción O si ustedes Están interesados En una cámara Para YouTube Para bloguear Y todo eso Esta cámara es perfecta Vamos a tener Bluetooth Wi-Fi Y NFC Para poderlo conectar A cualquiera De nuestros dispositivos Y también vamos a tener Una aplicación Donde vamos a poderla Controlar externamente El peso Es de 390 gramos Como les digo Bastante pequeña Si a ustedes les interesa Todo el tema De blog Y de cargar una cámara Pequeña para grabarse Sigue siendo Una excelente opción Y vamos a encontrarla Por un módico precio Que pues si Es un poquito más costosa Que el anterior Y es de 650 Dolarucos Estos precios Que yo les estoy diciendo Son los precios Que se encuentran Principalmente en Amazon Vamos a encontrarlos Más altos Y más caros Dependiendo en donde Los compremos Y en el país De donde ustedes vivan Pero pues en Amazon Vamos a encontrar Más o menos Estos precios Es una cámara económica Para las capacidades Y cualidades que tiene Que realmente Me encanta Y esta pequeña Salió en el año 2018 Como se irán dando cuenta Todas las cámaras De este top Son bastante modernas Ya que descarte Cámaras del 2016 Para atrás Pensando en que Ya en el año En el que estamos Este tipo de cámaras Se desvaloriza Muy rápido Y pues entra En una depreciación De producto Bastante grande Así que Realmente prefiero Recomendarles Cámaras más modernas Ya que vamos a tener Mejores prestaciones Y pues más tecnología Vámonos con la siguiente cámara La Canon EOS Rebel SL3 Una cámara reflex APS-C De 24 megapíxeles Con un ISO Que va desde el 100 Al 25600 Esta cámara Tiene una buena tolerancia Al ISO En zonas oscuras Realmente Aunque como les digo No suelo decirles Subanlo hasta 25600 En una APS-C Pero van a tener Un ISO Bastante bueno Un disparo continuo De 5 fotogramas Por segundo Y 9 puntos de enfoque Aunque parezca Que tiene muy pocos Puntos de enfoque Debo decirles Que tiene un enfoque Muy preciso Un motor de enfoque Bastante rápido Así que me parece Que vale la pena La batería Y acá otra buena Característica Le dura 1070 disparos Debo decirles Que suele durar más Y esto es algo Que hacen las marcas De cámaras Siempre ponen como El número de disparos mínimo Para curarse en salud Pero generalmente Duran más Y en cuanto a su video Vamos a encontrarnos Con las mismas características De la M50 Un video en 4K A 24 cuadros por segundo Recortado Pero con un 1080 A 60 cuadros por segundo Bastante bueno Con un muy buen enfoque Que nos va a valer Para hacer cámaras lentas Entrada de micrófono Pantalla articulada Y táctil Wi-Fi Y Bluetooth Para que la podamos conectar Pesa 390 gramos Bastante pequeña Y vamos a encontrarla En Amazon Por un precio De aproximadamente 700 dólares Y esta bebecita Salió en el año 2018 Una excelente opción Para comenzar Igual para las personas Que están interesadas En la calidad fotográfica Y en el video Bueno Vámonos con la siguiente cámara Y es una de mis favoritas Ya que ustedes saben Que yo soy fan de Sony Y esta es la Sony A6100 Una cámara mirrorless Con un sensor APS-C De 24.2 megapíxeles Un ISO que va de 100 A 51.200 Que a diferencia De las cámaras anteriores De las cuales les he dicho Este si tiene una excelente tolerancia A ISOs altos Ustedes lo van a poder subir Bastante Y la calidad de imagen Va a ser buena Creanme Vamos a encontrarnos Con la bobadita La pendejadita De 425 puntos de enfoque Y es todo decirles Que está abarcando ya Prácticamente todo el sensor Tiene un enfoque Bastante rápido Tanto para fotografía Como para video Vamos a podernos encontrar Con seguimiento al rostro Vamos a encontrarnos Con un disparo continuo De 11 fotogramas por segundo Y ya esto ya vuela ¿No? Ya en un segundo Hacer 11 fotos es bastante Si les gusta el tema De fotografía deportiva Fotografía de naturaleza Fotografía de niños Pues estos 11 fotogramas Por segundo Van a ser más que suficientes Aparte mezclados Con el buen enfoque Que tiene Una barbaridad Para comenzar En la fotografía La batería Como punto negativo Intermedio Es que le dura 420 disparos Pero bueno Pues una pilita adicional Como les he dicho antes Y listo Ahora vamonos Con sus características De video Y es que nos vamos A encontrar con Un excelente video Así que si ustedes Están también pensando En iniciarse En la videografía Pues se van a encontrar Con un 4K De 30 cuadros Por segundo Este sí ya es Un buen 4K En el cual van a tener Un enfoque excelente Como les decía Una de las características Principales de esta cámara Es tener un enfoque Absurdo Así que el 4K Que van a tener acá Va a ser muy bueno Algo que ya me parece Absurdo Es el HD Que tienen El 1080 Va a ser a 120 cuadros Lo cual les va a valer Para hacer super cámaras Lenta O sea Esto es una chica Vamos a tener Entrada de micrófono Y vamos a tener Pantalla articulada Lo cual nos va a valer Para moverla Y para vernos Cuando estemos grabando También es táctil Y también me parece Que es una excelente opción Para las personas Que les gusta Grabarse Bloguear Hacer videos en redes sociales Y todo este tipo de cosas Tiene conexión Wi-Fi Y Bluetooth Lo cual nos va a valer Para conectarnos A la aplicación de Sony Y controlarla externamente Y tiene un precio De Si un poquito más alto Ya vamos viendo Que va subiendo el precio De 750 dólares Más o menos En Amazon Nos damos cuenta Que es una cámara Que si es costosa Pero como se dan cuenta Valdrá la pena Cada maldito segundo Tiene un peso De 396 gramos Lo cual la sigue Convirtiendo En una cámara Bastante ligera Y salió En el año 2019 Esta salió A final de año Del 2019 Debo decirles Que casi me la compro Pero no Estoy bien Por ahora Creo que todavía No necesito Un segundo cuerpo La siguiente cámara De la cual Les voy a hablar Es la Canon T8i Una cámara Reflex Con un sensor APS-C De 24 megapíxeles Un ISO Que va del 100 Al 25600 Y debo decirles Que esta cámara Si ya está Enfocada en video Así que van a tener También una muy buena Tolerancia al ISO Vamos a tener 45 puntos de enfoque Que van a ser Bastante rápidos Y bastante efectivos Un disparo continuo De 7 fotografías Por segundo Y una batería Que dura 600 disparos Esto no me parece Que sea un punto fuerte De esta cámara Lamentablemente Para ser una cámara Reflex Le dura muy poco Pero pues Batería adicional Y listo Video a 4K A 30 cuadros 4K real Y 1080 a 60 cuadros Lo cual les va a valer Como siempre les digo Para cámaras lentas Pantalla articulada Táctil Entrada de micrófono Vamos a contar Con wifi Y con bluetooth Y esta cámara Si ya es una cámara Grande Es una cámara pesada Y va a pesar 515 gramos Como se dan cuenta Generalmente Cuando encontramos Cámaras tan robustas Tan sólidas Son cámaras Que nos van a servir Para todo tipo De climas De ambientes Son cámaras Que son mucho más Resistentes a los golpes Las cámaras anteriores De las cuales les he hablado Son de plástico Así que no Van a ser tan fuertes En cambio Esta cámara Si ante alguna caída Algún accidente Algo inesperado Créanme que les va A funcionar No se va a dañar Tan rápido Es como un pequeño Tanquecito Por así decirlo Su precio Es de 800 dólares Si ya esta es la más Costosa Debo decirlo Pero vale la pena Y es una cámara Que salió En el año 2020 O sea esto si es Súper reciente Es una cámara Que salió hace nada Y créanme que Es una barbaridad Es una chimba Y bueno muchachos Ya para terminar Les voy a hablar De mis menciones Honoríficas Antes de irme Por cual Compraría yo Así que para empezar Mis menciones Honoríficas Nos vamos con La Canon M50 Mark II Si señoras y señores Ya les hablé De la M50 normal Pues resulta Que en el año 2020 Salió la Mark II Que es superior Más que todo En el enfoque Y van a tener Una opción De grabar Vertical Para las personas Que les guste grabar Para TikTok Y para todo este tipo De cosas Otra cámara En mi mención Honorífica Es la Nikon Z50 Ustedes dirán Y si Juan Diego Se olvidó de Nikon No, no es que me haya olvidado De Nikon Sino que Yo les estoy haciendo La recopilación De las que para mi Son las mejores cámaras Dependiendo de que gama En la gama inicial Me parece que Nikon Sigue siendo absurdo O sea En las cámaras Más baratas Que hay Entre Nikon Canon y Sony Nikon siempre va a ser Como los que lideran En cuanto a la calidad De equipos Que están haciendo Ya que por ejemplo Canon Tiene la 4000D Que si es más económica Pero deja mucho que desear En cuanto a su calidad Si la comparamos Con la Nikon De 3500 Pero bueno Ahorita les estoy hablando De la Z50 Una cámara de Nikon Que es mirrorless Pero ya Va a ser excelente Para empezar Es un poquito más costosa Pero vale la pena Lo único es que es muy fea Creo que su diseño Es horrible Pero pues si esto No les importa mucho Van a tener una muy buena calidad La siguiente mención Honorífica Es la Canon 90D Y esto es un tote Salió el año pasado También 2020 Y man O sea Y la última cámara De mis menciones Honoríficas Es la Sony A6400 Que también es absurda Ya es Si más costosa Pero vale la pena Es una Es una Gonorrea Si tienen el dinero Para hacerlo Váyanse por cualquiera De estas últimas De las cuales Les acabo de hablar Y listo muchachos Ya para terminar Les voy a decir Cual de todas estas cámaras Compraría yo Si estuviera empezando En la fotografía En este momento En el tercer lugar Dejaría la Sony A6 A6100 Es una excelente cámara Realmente me encanta Es absurda Pero si yo estuviera empezando Hoy en día Tal vez no la compraría Porque siento que es Muy costosa Y cuando uno está empezando Pues como que todavía No tiene tanto dinero Para invertir en ópticas Y esto Y pues suele ser Un poco más caro Sony Que las demás marcas En cuanto a sus ópticas Y en cuanto a sus cuerpos Así que realmente Para empezar No compraría Sony El segundo lugar Lo dejaré para la Nikon D3500 Como les digo Es una cámara excelente Tiene precios Muy buenos Vamos a poder conseguir Ópticas muy económicas Vamos a encontrar Una gran calidad de imagen Pequeña Práctica Perfecta para comenzar Lo único malo Es que su video No es tan bueno Y pues bueno Esto ahorita Se está volviendo Algo muy importante Que los fotógrafos También sepamos De video Así que probablemente No va a ser Una muy buena opción Pero si ustedes Están enfocados Más que todo en fotografía Y no tienen mucho dinero Van a tener una excelente calidad Así que váyanse Con esta camarita Y la ganadora De ganadoras Para este año 2021 Que sería la cámara Que yo compraría Sería la Canon M50 Esta cámara Es demasiado completa Por su precio Vamos a tener Una excelente calidad De imagen En fotografía En video Es práctica No es muy costosa Vamos a poder encontrar Repuestos Vamos a poder encontrar Lentes De todo lo que queramos En el mercado Si tienen un poquito Más de dinero Y les gusta mucho Esta cámara Váyanse por la Mark II La Canon M50 Mark II Que van a tener Mejores opciones Pero si no No importa Esta salió en el 2018 La Mark II salió En el 2020 No hay mucho tiempo De diferencia Así que no va a haber Depreciación de ninguna De las dos Así que eso Sería todo muchachos Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinan Que les pareció Cual de estas Ustedes comprarían Yo compraría esta M50 Pero pues me encantaría Escuchar sus razones Por cual comprarían otra Nos vemos la próxima semana En un próximo video Y espero que estén Muy bien Ya saben que si quieren Más videos Hablando de cámaras Me lo dejan aquí abajo Y estamos hablando Chao muchachos Se cuidan Nos vemos Adiós